¡MÚSICA! ¡88.004 millones de euros! ¡88.004 millones de euros! Era la 1 y 16 minutos cuando llegaba el esperado gordo de la Lotería de Navidad, el 88.008, el premio más tardío de la historia. Un primer premio que esta vez sí se ha fijado en Ávila por tercera vez en la historia. El gordo se ha vendido en nuestra provincia, eso sí, han sido cuatro décimos de máquina en la localidad de Poyales del Hoyo. Han repartido 1.600.000 euros. La capital sigue siendo la olvidada porque nunca hemos tenido suerte en el gordo. Muy buenas tardes, 22 de diciembre para algunos el día que les cambia la vida, para otros el día de la salud. Vamos con nuestros titulares. Atención porque para el 5 de enero hay novedades en la cabalgata. Partirá de la calle Hornos Caleros y no de la estación de trenes como es habitual. Llegará hasta la subdelegación del gobierno y ya continuará por Santana para concluir en el mercado chico con el mensaje de los Reyes. La Diputación ha entregado esta mañana dos bombas pesadas al Ayuntamiento de Burgondo y Gavilanes. Cada uno de los vehículos ha costado cerca de 365.000 euros. Harán lo propio el próximo 27 de diciembre en Cebreros. El objetivo de la institución es ir dotando de medios a los municipios, solapándolo con la puesta en marcha de los parques comarcales de bomberos. Pero hay más temas que sacar a la palestra. La Escuela Kerbe sigue siendo pionera en investigación en el sector ganadero. Profesionales de esta materia han querido poner sobre la mesa opciones nuevas para la producción animal y que las explotaciones sean sostenibles. Escucharemos voces de expertos. Esta casa también se convierte en noticia en este informativo. Patricia Carrera es la nueva directora de la Ocho Ávila. Hemos querido que les cuente cómo asume este reto. Si algo ensalza a Patricia, es el equipo que forma esta casa a la que lleva ligada más de 20 años. Ilusión y trabajo no va a faltar en esta nueva andadura y para ello les necesitamos a ustedes. En el tiempo de deportes toca hablar de la carrera de Navidad, entre otros temas. Una de las tradiciones que se mantiene en la provincia de Ávila es participar en las carreras de atletismo popular que se reparten por nuestro territorio en estos días. La prueba que regresa a la capital es la de Navidad, que realizará un homenaje a Antonio Jiménez, quien fuera presidente de la Asociación de Vecinos Arturo Duperier. Es también un clásico, el partido de la leche que celebra el Colegio Diocesano Pablo VI. En el CUM Carlos Sastre todos los alumnos junto a los profesores han demostrado solidaridad. En la décima edición han conseguido más de 1.600 litros de leche para Cáritas. Con estas imágenes vamos a contarles las mínimas de nuestro territorio. En Ávila capital hemos tenido menos 1,5 a las 8 de esta mañana. El mercurio ha bajado en la provincia en el barco de Ávila hasta menos 3,5 a las 7. El próximo año, el 2024, sin duda es clave para la Diputación Provincial. Ya está previsto que a finales de primavera se puedan ver construidos los cinco parques comarcales de bomberos, uno de los proyectos estrella de la institución, ya que con uno de ellos se hace efectivo uno de los principales compromisos. Hoy la Diputación ha hecho entrega de dos bombas pesadas. Según Carlos García, la Diputación cumple así con un importante compromiso, la seguridad en materia de extinción de incendios. Lo hace con la entrega de una bomba pesada rural en Burgondo, con una inversión cercana a los 385.000 euros por camión. El objetivo, en sus palabras, es dotar de herramientas a los ayuntamientos dentro del plano infocal en el ámbito urbano. Estos dispositivos también se pondrán de cara a futura disposición de otras administraciones para luchar con todo tipo de incendios. Una entrega que no solamente se ha producido en Burgondo, también en Gavilanes, pero de modo paralelo continúa la construcción de los parques comarcales para que en el año 2024 sean una realidad. Muy tan despecho, es una alegría para, sobre todo el día 22, si nos tocará la lotería, mucho más todavía. Por lo tanto, gracias presidente, gracias diputado, por tener la consideración de la petición que hicimos el 19 con Burgondo. Con toda la equipación y algo muy importante, como podemos comprobar también en la cabina, la protección que lleva para garantizar, en este caso, a todos los trabajadores que puedan utilizar este camión por encima de todo. Creo que la prestación de un servicio con seguridad también debe garantizar esa seguridad a todas las personas que lo prestan. Precisamente en estas dos localidades, en Burgondo y Gavilanes, no hay agrupaciones de bomberos voluntarios. Por eso es vital tener estos vehículos. El próximo día 27 también será entrega de otro camión en febreros. Estelarium Ávila estrena página web, un portal en Internet pensado no solo para profesionales, también para los aficionados de astronomía y el público en general. El objetivo es que a través de esta web, www.estelariumavila.es, puedan encontrar la información y herramientas necesarias para disfrutar del cielo oscuro avulense. Explica el diputado de Turismo, Armando García, que este portal multicanal es accesible y está disponible en todas las plataformas. Añade García, el fin último que se persigue es sentir, disfrutar y proteger las estrellas en Ávila. Y mientras, la Escuela Kerbes realiza su primera jornada científica basada en I+, de Masí, en la finca Laguna del Oso. La jornada ha reunido a diversos investigadores científicos el objetivo no ha sido otro que el de explotar nuevas líneas de investigación y establecerlas a corto plazo. La sociedad nos pide producir cerdos de una manera distinta. Las normativas que teníamos hace unos años han cambiado y hoy las herramientas para manejar la sanidad que teníamos han desaparecido, con lo cual tenemos que mantener esa salud de los animales por otros medios. Y uno de los principios imprescindibles es la bioseguridad. Hay una gran variedad de explotaciones, por eso, según los expertos, hacen falta herramientas para saber si se está haciendo correctamente. La producción porcina necesita de investigación. De ello se ha hablado en la primera jornada científica de la Escuela Kerbes. Consiste básicamente en transferir los resultados de la investigación, la investigación permanentemente está generando nuevos conocimientos, transferirlos a la sociedad real, es decir, a las empresas y al mundo. Se han puesto sobre la mesa las nuevas fronteras en la producción animal o la genética. La mejora genética en este país ha ayudado a mejorar el nivel de vida de muchos ganaderos cuando han hecho uso correcto de las herramientas genéticas, pero también puede ayudar a mejorar o seguir mejorando ese nivel de vida, mejorando también el bienestar de los animales. Como se suele decir, la ganadería o es sostenible o no se da. Por eso es muy importante reaprovechar todos los subproductos de la misma y hacer perfectamente esa economía circular entre ganadería y agricultura. Esa confluencia con la empresa privada nos pueda permitir crecer y avanzar en un entorno no solo español, sino de todo el mundo. Estas jornadas son el ejemplo de la filosofía de Kerbes, según ha afirmado su CEO, Alberto Pascual, quien se reafirma en el compromiso por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Vamos con más temas. El Colegio de Abogados de Ávila se convierte en el primero de toda España en mostrar su desaprobación a la ley de amnistía. Desde esta corporación no descartan realizar las acciones legales necesarias. Según se recoge hoy en la portada de Diario de Ávila, el Colegio de Abogados de Ávila se planta contra la amnistía y estudiará posibles acciones. Este órgano ha aprobado un manifiesto en el que ha mostrado su enorme preocupación con el contenido de la ley de amnistía y en él se compromete a estudiar y ejercitar las acciones que sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes. Un documento aprobado por la mayoría de los colegiados que asistieron a la Junta General Extraordinaria, 40 votos a favor, 11 en contra y 2 en blanco. El Colegio de Abogados de Ávila se convierte de esta manera en el primero de toda España en mostrar su desacuerdo con la ley de amnistía. Se lo contábamos en titulares. Hoy también nuestra televisión es noticia. Patricia Carrera asume la dirección de la Ocho Ávila. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Saramanca. Máster en Periodismo de Investigación por el Instituto de las Artes de la Comunicación, Tracor y El Mundo. Máster Community Manager por la UNED, con formación continua durante una década en EduVoz. Centro de Logopedia en Madrid, especializado en preparar a profesionales de la comunicación. La bulense Patricia Carrera asume la dirección de la Ocho Ávila. Asumo este reto con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir aportando todo lo que esté en mi mano en esta que es y ha sido mi casa durante 20 años. Bueno, quizá debería haber dicho asumimos este reto en nombre de mi equipo porque sin ellos yo desde luego no soy nada. Es el grupo de personas que entendemos esta televisión como un servicio a la sociedad. Y no solo la Ocho Ávila, sino todos los medios que forman el grupo Promecal en Ávila, Diario de Ávila, Onda Cero, Europa FM y Vive Radio, el mayor grupo de comunicación de la provincia bulense. Entendiendo eso como una oportunidad, el hecho de poder hacer llegar a los abulenses a través de estos medios locales, lo que pasa en su día a día, explicarlos el presente desde una información que siempre luchamos para que sea veraz, para que sea rigurosa, para que esté contrastada, de cara a que los ciudadanos puedan conocer bien lo que pasa en el presente, para que entre todos podamos construir un mejor futuro que es lo que tanto necesita nuestra tierra. Una televisión que sigue adelante apostando por la información y también con sus programas. Ocho Magazine, La Jornada, sin olvidar a aquellos que se fijan en la provincia, en el medio rural, en sus costumbres, sus tradiciones, lo cotidiano. Los medios de comunicación locales podemos decir que podemos presumir porque somos los únicos que de verdad podemos estar en todo momento en las plazas, en las calles, en todos los rincones de la capital y de nuestro medio rural. Somos los que podemos mostrar siempre las costumbres, las tradiciones, lo cotidiano del día a día, eso que hace sentir a los abulenses especiales, que es en definitiva nuestra seña de identidad de este territorio. Y ahí es donde estamos también el grupo PROMECAL, comprometidos con el territorio, ese compromiso que yo hoy asumo como propio, como decía, en nombre de todo mi equipo, ese equipo que forma la 8 Ávila y que seguimos adelante con muchas ganas de cara a esta nueva etapa que se abre. Era la 1 y 16 minutos cuando llegaba el esperado gordo de la lotería de Navidad, el 88.008, el premio más tardío de la historia. Un primer premio que esta vez sí se ha fijado en Ávila. Por tercera vez en la historia, el gordo se ha vendido en nuestra provincia. Han sido cuatro décimos de máquina en el estanco de la localidad de Poyales del Hoyo. En total, 1.600.000 euros. Ha sido a través de los redactores de la 8 Ávila como se enteraba María, la propietaria del estanco de Poyales del Hoyo, de esta gran noticia que recibía de este modo. Pues estoy súper nerviosa, súper nerviosa, muy agradecida, la verdad. Están llegando la gente, ahora se está enterando la gente y ahora está llegando. Está llamando todo el mundo, me ha llamado la administración de lotería, me ha llamado unos amigos, me ha llamado la administración de Candeleda. No, no, yo no sé a quién se lo he vendido. Estuve hablando 16 veces por lo menos y esta mañana sí que es verdad que me he levantado nerviosa, pero como muchos días. Yo tengo el número de administración de lotería, pero aparte de eso es un estanco. Es que es el segundo premio que doy ya. Di un premio en septiembre del 21, de la segunda de la nacional y este es el del gordo. Pero hablemos de otros premios que han repartido un pellizco, aunque menos de lo esperado. 45.353, 60.000 euros. Eran las 9 y 54 minutos cuando salía el 45.353, salía el nombre de Ávila en los listados. Una serie tenía asignada de este número la administración número uno de Candeleda, Cortázar, y un décimo se vendía en Arevalo, en el Teso Nuevo. 88.979, 60.000 euros. 88.979, 60.000 euros. Habían pasado tan solo 10 minutos y llegaba otro quinto más y la palabra Ávila de nuevo en el listado de premiados. El 88.979. Se vendía un décimo de máquina en Navaluenga. Un año más, la suerte pasa de largo en Ávila Capital, de nuevo un pellizco del gordo en la provincia. Con los premios ya repartidos, muchos piensan ya en si serán agraciados el próximo año. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que nos toque algún décimo? Se lo contamos de la mano de un matemático. Ocho quintos, dos cuartos, un tercero, un segundo y el premio gordo, cuatro millones de euros. Son muchos los números metidos en el bombo, concretamente 100.000 bolas. Y solo 1.807 premios. La pregunta, entonces, es bien sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de ser un agraciado? Hacemos la prueba con arroz. Metemos en una caja 100.000 granos y solo uno de ellos pintado de negro, simulando ser el número que obtendría el primer premio. La probabilidad de que te toque el gordo es una de cada 100.000. Es decir, 0,001%. Es decir, si 1% ya te parece poco, mil veces menos es la probabilidad de que nos toque el gordo. Aunque lo habitual no es jugar solo un décimo, cada bullense de media ha adquirido cinco boletos. Pero aún así, la probabilidad, teniendo en cuenta el conjunto del país, es muy baja. El 10% de los que han jugado se van a quedar exactamente igual que lo que han jugado. Les devolverá el dinero. A un 5,3% van a ganar más dinero y el 85% restante, lamentablemente, va a perder dinero. Pero seguro que ustedes también lo han pensado. ¿Qué pasaría si compro un décimo de cada número? Está claro, algo tocaría. Aunque compraras todos los décimos que se ponen a la venta, que son 185 millones de décimos, que ya está bien, solo recuperarías el 70% de lo invertido. El 30% lo pierdes. Pero si hay algo que marca este día es la ilusión, además de la voz de los niños de San Ildefonso. En menos de una hora comienza la operación especial de tráfico con motivo de las fiestas navideñas. Un dispositivo de vigilancia, regulación y seguridad que se extenderá hasta el próximo 7 de enero y que se desarrollará en tres fases coincidiendo con los festivos principales. Son días de reencuentros y mensajes. Uno de ellos, el del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, asegura que en el 2023 el ayuntamiento ha trabajado para impulsar a Vila. Nuestra ciudad es una ciudad amable en la que vivir. Una ciudad que cada día tiene más oportunidades. Una ciudad moderna que tiende puentes hacia el futuro. Por eso, como alcalde de la ciudad de Ávila, os deseo una feliz Navidad y quiero que disfrutéis al máximo de estas fiestas con vuestros familiares y amigos. Una mañana en la que, como es tradición, el delegado territorial de la Junta ha visitado las instalaciones del Grupo Promecal en Ávila. Aquí ha felicitado las fiestas a los trabajadores de Diario de Ávila, Onda Cero y La Ocho Ávila. Y también ha transmitido sus buenos deseos a nuestros lectores, oyentes y espectadores. La sanidad, la educación, han de ser nuestras competencias en las que pongamos más énfasis, más recursos, más profesionalidad, como tenemos unos magníficos empleados públicos que ahora aprovechar también para agradecerles su trabajo y en resumidas cuentas que podamos afrontar los retos del futuro cada vez mejor preparados. Atención porque esta noticia les interesa y mucho porque la ilusión nunca se pierde. La cabalgata de Reyes del próximo viernes 5 de enero modificará su recorrido habitual y cambiará su inicio. Así se ha decidido en la Junta de Seguridad Local. El inicio del desfile de Bienvenidas serán hornos caleros en su confluencia con la calle Alcázar. Llegará hasta la subdelegación del gobierno y ya continuará hasta Santa Ana para proseguir el desfile hasta el Mercado Chico. Se acotará un espacio reservado para personas con movilidad reducida a la plaza de Santa Ana y contará con un tramo sin sonido. La música navideña y los villancicos inundaron ayer por la tarde las calles del casco histórico de Ávila. Un concierto itinerante bajo el título El camino que lleva a cantar recorrió varios espacios del centro como las plazas del Mercado Chico de la Catedral José Tomé Adolfo Suárez y la de Santa Teresa. Por tercer año consecutivo Coca-Cola se une a las organizaciones no gubernamentales entidades como la Diputación y empresas hosteleras para repartir 450 comidas a familias vulnerables. La organización y el reparto se ha llevado a cabo en el Instituto Jorge Santayana a través de su módulo de cocina que también ha participado en esta acción. Tenemos tres restaurantes de la ciudad que están preparando los menús los primeros y los segundos que son los cuatro postres Fogones de Raúl y más palomas. Tenemos a Diputación con Ávila Auténtica que también nos trae bombones para añadir a todos los menús que vamos a llevar a las casas. Nos va a ayudar a mover todo esto Banco de Alimentos nos va a ayudar Pronisa. ¿Cómo colaboramos nosotros? Pues con el aporte del postre los postres que en este caso son bombones de Igor. Son 50 alumnos de ciclos formativos de hostelería que por tercer año consecutivo participan de esta iniciativa solidaria pues que ponen valor como nuestros jóvenes quieren contribuir a esa labor social. También les vamos a proponer un plan para que vean desde sus casas. El Festival Ávila Canta la Navidad organizado por la Universidad Católica y la Asociación de Amigos será protagonista en la programación de la Ocho Ávila. El domingo el día de Nochebuena tendrán dos opciones para poder ver el festival en esta casa. Apunten a las 5 de la tarde y a las 10 y cuarto de la noche. Vamos ya con el deporte. Mañana vuelve a disputarse la carrera de Navidad en el barrio Artur Duperier. Una prueba para niños y adultos que es una realidad gracias a la implicación del club Puente Romanillos. Fue en el año 2019 cuando se disputó la última edición de la carrera de Navidad. Luego, por la pandemia y la falta de organización, se quedó sin celebrar y ahora, gracias al club Puente Romanillos, se retoma siendo también el memorial Antonio Jiménez, quien fuera durante mucho tiempo el presidente de la Asociación de Vecinos Arturo Duperier. Hemos querido retomarla otra vez, que no es difícil, porque la asociación está con nosotros también y el ayuntamiento nos ha apoyado. Y entonces, le vamos a dar también un manejo a la familia, a la mujer que se tirará a la salida y le daremos un pequeño recuerdo a Antonio y a sus familiares. Hay cambio en el recorrido. Lo hemos desviado hacia el parque de Antonio, del que lleva su nombre, entonces va a tener un recorrido más llano, porque no está la subida hacia la Mercadona que tenía, pero es más seguro. Cuyos participantes deberán correr en función de las categorías, un circuito que irá desde los 250 metros, para los más pequeños, hasta los 5000 metros para las categorías absolutas. Se espera contar con unos 300 atletas entre las diferentes categorías. Las inscripciones para los Senior y Master están cerradas, puesto que dispondrán de chip y su carrera comenzará a las 12 y media. Los niños podrán participar de manera gratuita, apuntándose allí mismo, teniendo en cuenta que sus pruebas comienzan a las 11. Y en el Cún Carlos Astres se ha disputado la décima edición del Partido de la Leche organizado por el Colegio Pablo VI, una actividad solidaria que en este 2023 ha conseguido reunir más de 1.600 litros de leche para Caritas. Los alumnos del Colegio Diocesano Pablo VI han llenado de nuevo el Cún Carlos Astre para presenciar un encuentro muy especial, el Partido de la Leche, puesto que se trata de una acción solidaria por la que han conseguido esta vez más de 1.600 litros que donarán a Caritas. Poder demostrar a los niños pequeños que hay que ser solidarios con los demás, tanto con el deporte como con los alimentos y para que en estas fechas todo el mundo tenga leche. La verdad es que cada año nos superamos, hay que dar las gracias a los chavales y a las familias por su colaboración inestimable y siempre demostrando que siempre podemos contar con ellos. En la pista, alumnos de cuarto de la ESO frente a los profesores y en la grada el resto de compañeros que animan y celebran goles. Es un momento histórico para nosotras ahora mismo ya que estamos en cuarto y sí, estamos muy emocionadas y nada, nos gustaría que nos viese ahí todo el mundo, todo el colegio y nos aplaudiese si metemos un gol. El evento deportivo en sí, lo físico, es una excusa para simbolizar todo lo que representa el colegio y todo lo que hemos querido hacer con esta campaña solidaria. He ido creciendo en un proyecto de Navidad que incluye hermanamiento con los alumnos más pequeños, el partido de la leche, actos solidarios, bueno pues, unas actividades pues como decías tú, diferentes. Juntos con la excusa del deporte han colaborado de manera notable para ayudar a los demás. Vamos a conocer las previsiones del tiempo de cara a los próximos días. La Agencia Estadal de Meteorología prevé para mañana sábado intervalos nubosos, brumas y nieblas. En La Moraña se espera la temperatura más baja de nuestro repaso, menos 3 grados en Arevalo. Cielos nublados en la capital abulense. Muño Galindo se sumará a la mínima provincial con 3 bajo cero. 14 grados en Barco, Candeleda, Piedralaves, La Adrada y 15 en Sotillo, máxima que se prevé para mañana en la provincia. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios, heladas débiles generalizadas, vientos del norte o variables flojos. En el Valle del Alberche y Tierra de Pinares, Barraco se suma a la mínima provincial con 3 bajo cero, 13 en Navarrevisca, Burgondo, Navaluenga, El Tiemblo o Cebreros. Como les adelantábamos, mañana sábado en la capital abulense, cielos nublados durante toda la jornada. Temperaturas entre los 8 grados de máxima y menos 2 de mínima. Durante los próximos días se esperan unos agradables cielos soleados, mínimas poco variables descendiendo hasta los 3 bajo cero y máximas estables alcanzando los 12 grados. Desde el Lienzo Norte nos despedimos hoy con la interpretación de la obertura festiva de Sostakovic por parte de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en el concierto celebrado ayer. Muchas gracias de nuevo para elegirnos para informarse. Gracias.